En más noticias nacionales, en Petén fue asesinado el activista que denunció la contaminación del río La Pasión. El crimen ocurrió frente a un juzgado de paz. La contaminación del río La Pasión, ubicado en el municipio de Sayak-Chepetén, no ha ocasionado únicamente un desastre ecológico por la muerte de animales acuáticos de diferentes especies. Sino también un desastre social, al afectar a más de 12.000 habitantes de cinco comunidades de dicha región. Desde el inicio de la tragedia ambiental, los pobladores de la región señalan como principal responsable de la contaminación a una empresa de reforestación de palma africana, que supuestamente vertía desechos en el río, el cual era fuente de agua potable para los comunitarios. La noticia se hizo pública, y con ello las denuncias que provocaron que dicha empresa paralizara labores de manera temporal, durante varias semanas, hasta que se lograra identificar a los responsables. Ayer la jueza B de primera instancia penal de Petén, Carla Hernández, dictaminó que la empresa reforestadora de palma africana, Repsa, debía paralizar labores durante seis meses para que el Ministerio Público pueda realizar las investigaciones correspondientes y con un reporte científico, lograr identificar cuál fue el líquido vertido en las aguas y si la empresa tuvo responsabilidad de ello. A menos de 24 horas de empezar a cumplirse la orden judicial, hoy fue asesinado el líder comunitario Rigoberto Limachoc, de 28 años, una de las primeras personas que denunció ante las autoridades la contaminación del río, incluso antes que varias organizaciones se interesaran en el caso. El crimen ocurrió en cercanías de un juzgado de paz y las autoridades deberán investigar si el ataque está ligado a una riña personal, asalto o por la misma denuncia que meses atrás interpuso ante las autoridades. Testigos del hecho aseguran que fueron dos hombres a bordo de una motocicleta los encargados de perpetrar el crimen, justo en el momento que un grupo de personas manifestaban su inconformidad por el cierre temporal de Repsa, por lo que el caso se vuelve un poco más confuso. Rigoberto Limachoc, además formaba parte de la Corporación Municipal Electa para el periodo 2016-2020 en Sayacchepetén. Vecinos del lugar lo identificaron como un buen líder comunitario que en vida luchó por los derechos de los más necesitados.